China no es solo el mayor fabricante del mundo, sino también el país con la mayor infraestructura y red de Internet. Los progresos de China en ambos sentidos fueron anunciados en una conferencia de prensa celebrada el lunes. Tenemos los detalles. De acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, China ha mantenido su posición como mayor país fabricante del mundo por un décimo año consecutivo. El valor industrial añadido superó el monto de 31 billones de yuanes, es decir, más de 4,8 billones de dólares estadounidenses. China representa casi el 30% de la fabricación mundial. En lo que respecta al sector de la tecnología de la información, las autoridades señalan que para finales de 2020, el 96% de los hogares chinos tenía instalada banda ancha fija de Internet, de los cuales 100 millones estaban dotados con conectividad gigabit de fibra óptica. En 2019, 133 empresas entraron a formar parte de la lista de las 500 principales, incluidas 23 marcas bien conocidas en el campo de la industria y tecnología de la información. En la lista de las 100 empresas globales de economía digital más importantes de 2019 publicada por Forbes, 14 empresas chinas aparecían en dicha lista, con China Mobile y Alibaba entre las diez primeras. La producción y ventas de vehículos de nueva energía en China se ha situado en el primer puesto del ranking mundial durante seis años consecutivos, con un total de más de 5,5 millones de vehículos vendidos. No obstante, el gobierno señala que esta industria todavía se encuentra en una cuesta ascendente. Todo el mundo se muestra optimista en relación a esta industria, pero aún quedan muchos problemas en lo que respecta a la tecnología, la calidad y los sentimientos de los consumidores hacia los vehículos de nueva energía. Necesitamos abordar estas cuestiones. Mientras el mundo se adentra en un periodo inestable, las autoridades han declarado que las empresas industriales de tecnología de la información de China deberían estar más alerta de peligros potenciales. Muchas industrias emergentes todavía tienen margen para mejorar y la innovación, así como la apertura, es siempre clave para la supervivencia a largo plazo. CGTN en español.